Le voy a robar su atención solamente unos minutos para hacer una pequeña reflexión sobre el nuevo modelo educativo. Ustedes ya lo han escuchado en los medios en esta semana y bueno, pues como maestra quiero compartir con ustedes unas reflexiones. Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. La propuesta que presenta el modelo educativo parece ser acorde con las condiciones globales del aprendizaje, una educación acorde ahora al siglo XXI, pero desde el año 2012 se puso en marcha la reforma educativa que eleva a nivel constitucional la obligación del Estado mexicano de mejorar la calidad y la equidad de la educación. Como parte de esta reforma y según lo que manda el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación, se realizó una revisión del modelo educativo en su conjunto, que incluyó además planes, programas, materiales y métodos educativos. Después, en el año del 2014, se realizaron 18 foros de consulta, tres reuniones nacionales y en total participaron casi 28 mil personas, recabándose cerca de 15 mil documentos con propuestas. Los resultados se consolidaron en tres documentos, que es la Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, el modelo educativo 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria en el año 2016. Este modelo educativo se articuló en cinco ejes, de forma que permite mayor flexibilidad para la aplicación del nuevo planteamiento curricular, que se compartan los contenidos y se desarrollen habilidades y competencias vitales para este mundo en que vivimos. Este nuevo modelo también tiene la ambición de que los estudiantes puedan comunicarse correctamente en español, además de su lengua materna en el caso de la población indígena, e incluso que al finalizar exitosamente todo el ciclo de formación básica, puedan también comunicarse fluidamente en inglés. Pero hace 35 años, nada más, el presidente de la Madrid anunció que llevaría a cabo exactamente lo mismo, una revolución educativa. El secretario de Educación entonces, don Jesús Reyes Heroles, expresó, cito, reiteramos la necesidad de revolucionar la educación, esto entraña defender y armar, amar nuestros valores fundamentales, superar o desechar hábitos administrativos viciosos, prescindir del obsoleto, aplicar racional eutanasia a lo que está incurablemente enfermo, combatir el analfabetismo y democratizar la enseñanza para llegar a sustentar en ella, en buena medida, la renovación moral de la sociedad. Como ven ustedes, lo que se observa en el nuevo modelo educativo es la similitud de lo que se ha planteado desde los años 80. Entonces, resulta original la necesidad de transitar, de atender de la cobertura, o sea, de la cantidad para centrarse ahora en la calidad. ¿Es revolucionario o ya un lugar común señalar que el objetivo es que aprenda a aprender? ¿Se inaugura algo nuevo al señalar que es preciso ofrecer educación para la libertad, la creatividad y el pensamiento crítico? Nos queda ahora la interrogante de cómo aterrizar esta propuesta, pero por lo que me gustaría puntualizar los siguientes retos. El primer reto dice, el Sistema Educativo Nacional enfrenta un reto triple, que es resolver el problema de acceso a las oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes en edad escolar, particularmente en la educación media superior. Al hacerlo, atender problemas serios de inequidad y brindar una educación de calidad. Después, los resultados tenemos también, que los resultados de todas las pruebas estandarizadas disponibles, que les han aplicado como las pruebas enlace, las pruebas PISA, SCALE, PLANEA, apuntan a que nuestros profesores y las autoridades educativas no han logrado que la mayoría de nuestros niños y jóvenes tengan un nivel satisfactorio de comprensión lectora y de pensamiento matemático. Sin duda, como lo resalta la propuesta de este modelo educativo, uno de los problemas que seguimos arrastrando es el énfasis en la memoria y esfuerzos pocos efectivos para aprender críticamente. Los docentes son, como tercer punto, son el elemento central para poder llevar a buen puerto este nuevo modelo educativo. Este modelo necesita centrar realmente y entender que la madurez emocional, el apoyo sobre el estrés, el desarrollo personal de nuestros maestros, resultan realmente la base para que pueda avanzar este proceso. Y cómo se van a capacitar a estos maestros para cumplir correctamente con los propósitos. También se enfatiza la importancia de la participación de los padres de familia para mejorar la educación. La propuesta dice que estos consejos deben de ser el espacio para coadyuvar los consejos técnicos de las escuelas. Pero desde los ochentas que se organizaron y se propusieron los consejos participativos, pues no tenemos realmente un diagnóstico a profundidad que haya evaluado y que nos digan si han servido o no, si han tenido resultado o no estos consejos. ¿Qué circunstancias son favorables a su buen funcionamiento? ¿Cuál es su interacción con los maestros y los directores? ¿Qué circunstancias facilitan realmente la participación social en las escuelas? Son innumerables los retos por delante para avanzar en la implementación de la reforma. Nosotros, como autoridad, debemos tener la sensibilidad y la apertura necesaria para hacer los ajustes que le den sentido de realismo a este modelo, que realmente exista un tren de aterrizaje y que no sea sólo un propósito aspiracional. Cierro mi participación con una frase de Confucio. Estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar. Muchas gracias por su atención.